¡Hola Bakers! Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des click a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y, Bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a hacer una preciosa, deliciosa y muy fácil receta de gelatina. Les voy a ser súper sincera, es la primera vez que yo pintaba una gelatina a mano y me encantó el resultado. Muchas felicidades a todas esas personas que se dedican 100% a hacer gelatinas. Es un arte y se necesita muchísima paciencia, pero el resultado es increíble. Y bueno, si ustedes quieren conseguir alguno de los productos que voy a estar utilizando en esta videoreceta, pues vayan directamente al Baúl de Jave por aquí en la pantalla y también en la cajita de información. Les voy a estar dejando todas las redes sociales del Baúl de Jave desde la dirección de su tienda física, página web, Facebook, Instagram, grupo privado de Facebook y todas las redes en donde los pueden localizar para que vayan, compren sus productos y les lleguen directo a la puerta de su hogar. Y bueno, Bakers, si ustedes quieren ver cómo hacer esta preciosa gelatina de la princesita Sofía, sigan viendo el video. Bakers, para hacer esta preciosa gelatina vamos a necesitar un paquete de gelatina en polvo. Yo estoy utilizando la marca Salles en sabor coco. Esta gelatina se hace en leche, así que vamos a necesitar dos tazas de leche. Yo la metí a calentar tres minutos en el microondas para que esté muy caliente y se pueda disolver la gelatina en polvo. Así que se la agregamos a la leche y comenzamos a mezclar y mezclar y mezclar hasta que el polvo se haya disuelto bien. Y ahora agregamos dos tazas de leche fría o al tiempo y continuamos mezclando para que se incorpore. Ahora vamos a preparar el molde. Yo tengo aquí un molde en forma de la princesita Sofía. Este molde lo puedes conseguir en el baúl de Jave y aquí abajo en la cajita de información te dejaré el link a sus redes sociales. Así que le rociamos un poco de aceite en aerosol o le puedes poner también aceite directamente al molde. Y con una servilleta vamos a distribuirlo muy bien por todo el molde. A su vez la servilleta nos ayuda a absorber el exceso de aceite. Y una vez listo el molde vamos a vaciar la gelatina de coco en él y metemos a refrigerar mínimo una hora. Y mientras está en el refrigerador vamos a hacer nuestra segunda gelatina que será sabor uva. Porque el morado es el color de la princesita Sofía. Aquí tengo un paquete de gelatina Salles sabor uva que vamos a disolver en dos tazas de agua hirviendo. Una vez que esté bien disuelta agregamos dos tazas de agua fría o al tiempo. Mezclamos bien y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Después metemos a refrigerar por aproximadamente 20 minutos para que se cuaje un poco. Ahora sacamos del refrigerador la gelatina de coco y vaciamos poco a poco la gelatina de uva que debe tener esta consistencia que ves. Y cuando vaciemos toda la gelatina metemos a refrigerar mínimo 3 horas. Pasado este tiempo vamos a despegar la gelatina del molde con mucho cuidado. Esto es para que entre aire y así sea más fácil de desmoldar. Así que ponemos el plato de presentación sobre el molde y rápido pero con mucho cuidado lo volteamos. Y ahora sí hagamos arte bakers. Vamos a disolver un poco de colorante en gel en esencia. Yo estoy utilizando esencia salles sabor fresa. Esta esencia es perfecta porque no tiene color, es completamente transparente y así no modifica la tonalidad de los colorantes. Y comenzamos a pintar nuestra gelatina. Un tip muy bueno para que no se corra la pintura es poner una servilleta sobre la gelatina para absorber el agua. Así que a pintar sea dicho bakers. Y una vez listo vamos a darle el toque final. Ya saben que a mí me encanta que todos mis postres tengan brillitos. Así que a esta gelatina le voy a poner diamantina comestible que también es del baúl de jave. Así que una vez que ya le pongamos la diamantina. Listo bakers, terminamos nuestra preciosa gelatina de la princesita Sofía. Y así de fácil y rápido es hacer esta gelatina que me encantó como se ve, sobre todo porque es de la princesita Sofía. Y bueno bakers, ya saben que si ustedes hacen esta o alguna de mis otras recetas, mándenme la foto de su postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de información o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. Bye!